La familia Macri vende su casa de barrio Parque por 8 millones de dólares. En este vídeo te vamos a dar toda la información de la mansión que vende el expresidente argentino junto con su familia. La casa pertenecía a su padre Franco Macri, quien en sus días fue el mayor empleador de Latinoamérica y llegó a tener aproximadamente 65 empresas. Falleció el 2 de marzo del 2019. Un año más tarde su familia decidió poner en venta su casa. Ya lleva casi dos años en venta. Empezaron pidiendo casi 9 millones de dólares y actualmente trascendió que piden 8 millones. Aunque una de las inmobiliarias que trabaja la propiedad Ginebra International Realty no publica el precio. La otra, Keller Williams todavía la tiene publicada en 8 millones 900 mil dólares. Recientemente la inmobiliaria Keller Williams colocó un cartel sobre la propiedad y como estrategia comercial fue sede de una exposición de artistas argentinos. La convocatoria estuvo a cargo de Carmín Lodero, creadora de los Six O'Clock Tea. La casa que los Macri venden se encuentra ubicada en el barrio de Palermo, específicamente en Barrio Parque, en calle Eduardo Costa al 3000. Este barrio residencial está compuesto solamente por unas 200 majestuosas casas señoriales de un estilo predominantemente francés o inglés. Es el más exclusivo de Argentina. Delimitado por la avenida Figueroa Alcorta hacia el sur, Talle hacia el este y San Martín de Tours hacia el oeste. Se destacan sus calles empedradas, angostas y circulares, llenas de árboles. Elegido principalmente por empresarios, diplomáticos extranjeros y por reconocidas figuras de nuestro país. La casona de Macri fue construida en el año 1940 por el arquitecto Antonio Waldo Vilar. Fue uno de los principales exponentes de la primera generación de arquitectos que interpretó los postulados modernos de la arquitectura en Argentina. Podemos apreciar que la casa parece construida hace algunos años atrás, pero tiene más de 80 años de antigüedad. Por este motivo, las instituciones encargadas de proteger el patrimonio cultural de Argentina han declarado a la misma patrimonio histórico. Esto implica que está absolutamente prohibido alterar tanto su fachada como cualquier elemento estructural que modifique el proyecto original. A cambio, a todos estos inmuebles que son aproximadamente 2.500 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se les concede una menor carga impositiva. La propiedad se conoce en los archivos de arquitectura como Casa Salvadorí. Es del año 1940 y es netamente de estilo racionalista. Sus cuatro plantas fueron construidas sobre un lote de 580 metros cuadrados. En total tiene 1.280 metros cuadrados cubiertos, 9 dormitorios, 2 cocinas, gimnasio, terraza con parrilla, 12 baños, 2 ascensores. La casa posee grupo electrógeno, aire acondicionado central y agua caliente por termotanque. Actualmente es la casa más cara de las que están publicadas con precio en los portales inmobiliarios. Es lógico porque es una de las más grandes de Barrio Parque. Históricamente se le atribuye a Barrio Parque un precio estimado de 6.000 dólares el metro cuadrado. Un valor muy cercano al que están pidiendo los Macri. De todas maneras, nuestra opinión es que la situación actual de Argentina hace retroceder el precio históricamente atribuido. Por eso consideramos que si la intención es vender y no forma parte de una posible negociación sucesoria entre los herederos, la estrategia es equivocada. No van a encontrar un comprador a este precio. Es probable que algún día vendan a este precio, pero eso va a suceder solo cuando Argentina retome el ciclo alcista. Si mantienen la casa en estos valores, lo único que van a lograr es degradarla. El costo de reposición es muy bajo lo que empuja el precio de todos los inmuebles a la baja. El salario en Argentina cayó en picada estos últimos años y con ello la mano de obra de los albañiles. Los compradores suelen analizar esta ecuación y suelen inclinarse a otras opciones cuando esto sucede. Por más que en barrio o parque no queden lotes para edificar. Nosotros creemos que si la familia Macri realmente quiere vender la propiedad, podrían llegar a conseguir entre 5 millones y 5 millones y medio. Consideramos conveniente retirar la casa de la venta y volcarla al mercado locativo, en el supuesto caso de que tengan la opción de esperar. El mercado inmobiliario es cíclico y se avecina el ciclo alcista en los próximos años. Si esperan que esto suceda probablemente puedan obtener 7.500.000 dólares por esta propiedad. Les agradecemos a los que vieron el informe hasta el final. Por favor suscríbanse para conocer más sobre el mercado inmobiliario argentino.